Ahora seguimos con más noticias internacionales. Duras palabras de parte de Arabia Saudí, el rey del país, Salman Bin Abdulaziz, dijo a los aliados regionales que es necesaria una acción decidida para detener lo que calificó como una escarada iraní en el Medio Aliente. Esto tras los ataques contra infraestructuras petroleras en el Golfo Pérsico. El ayamoto de Abdulaziz tuvo lugar este viernes en una cumbre árabe de emergencia en la ciudad de la Meca. Los países asistentes también hicieron público un comunicado en el que condenan la así llamada intervención en asuntos extranjeros por parte de Irán. Sin embargo, algunos países árabes como Irak no estuvieron de acuerdo y objetaron el documento. Arabia Saudí también acusó a Tahrán de ordenar ataques con drones en Yemen, los que fueron reivindicados por los insurgentes udíes del país. Tahrán, por su parte, niega toda participación en ellos.